Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz Que importa, que importa Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol Que importa, que importa Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón Que importa, que me importa Que ensuciaste mi reputación Que te vale madres este amor Que importa, que me importa Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces rosa Así es la vida A veces neiva A veces color rosa Así es la vida La cara rosa Te quita, te pone Te sube, te baja Y a veces te luta Que me da sangres del corazón Que no hará justicia a la nación Que importa, que me importa Que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverá Que importa, que importa Que importa, que importa Que importa Que te quise Demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa De caprichosa A veces negra A veces negra A veces rosa A veces rosa Así es la vida De caprichosa Te quita, te pone Te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida De caprichosa De caprichosa Y que nadie te payer A veces negra De caprichosa Y a veces grita A veces A veces De caprichosa Te sube, te sube, te sube Y a veces te lo da ahora Sí ¡Gracias!